Antigua, mi fuerte oración al poderoso mago San Cipriano, para que el ser que amas, derrame amor y deseo por ti. Usa tus palabras con sabiduría, pues no hay marcha atrás. Comencemos. Poderoso y glorioso mago San Cipriano, hoy vengo ante ti con humildad y amor en mi corazón, pues te pido que con tu poder despiertes en di su nombre. Un calor ferviente, por poseer mi cuerpo, que su pasión sea dominada por mí. Y sus pensamientos se vean inundados por la irresistible atracción que sienta por mí. Permíteme ser la llama que le lleve a una corriente ardiente de pasión y éxtasis. que mis besos sean como la brisa de la mañana, que refrescan su ser y enciendan la chispa de su corazón para que despierte el anhelo insaciable de su intimidad hacia mí. Encontrando a mi lado la única fuente de satisfacción oh poderoso mago del amor, te pido que despiertes sus sentidos y les satures con la energía vibrante del amor y la pasión que mi aroma como el perfume de las flores inunde sus sentidos le haga llegar a su mente todos aquellos recuerdos de los bellos momentos que vivimos juntos y esto le provoque querer unirse de inmediato a mí. Oh poderoso San Cipriano bendice nuestro amor con lealtad y respeto que esto que compartimos sea fuente de felicidad y crecimiento mutuo porque mío eres y mío serás Amén Comenta la frase Corazón dominado para finalizar con esta sesión refuerza con el video que se te recomienda en pantalla comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra y recuerda que no hay imposibles pues la fe es para todos Es para todos